Avivamiento mecánico. He utilizado esta frase o esta palabra para distinguir, diferenciar el avivamiento que produce el Espíritu de Dios a ese avivamiento que solo hace ruido y nada más, como dice la Escritura. En el libro de primera de Samuel, capítulo 4, verso 5, dice Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron que voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de Jehová había sido traía a traída al campamento.